Dice que lo que se ve no se pregunta, mucho menos se cuestiona, hay un dicho por ahí Y hay personas que se valen por sus hechos, ya le brindo mi respeto al hombre que yo le canto California por acá en Sinaloa, me gusta agarrar la tambora con amigos que no estima Todo lo hace el señor y sin mucho sonrido, el muchacho precavido no descuida su trabajo Le gusta la adrenalina, caballos de buena sangre a pasarse con su dama fraudida de todas cosas Ellos son su prioridad, son sus hijos y su esposa